Sebastián Rulli responde a revista tras asegurar que espera un bebé con Angelique y confirma lo que todos sospechaban. Tremenda polémica, luego de que TV Notas hiciera de las suyas y publicara en su portada que la parejita se encuentra en la dulce espera de su primer hijo. El Istrión, que en el pasado ya tuvo roces con esta revista, sacó las garras y despotricó en contra de la publicación revelando si su novia está embarazada o no. El famoso protagonista de Teresa quiso poner un alto de una vez por todas, aclarando que convertirse en padres no es una prioridad ni para él ni para Angelique Boyer. Y ante el artículo de la famosa revista de circulación mexicana, Sebastián Rulli aprovechó para enviarle un saludo especial a TV Notas, argumentando que no dicen nunca la verdad. En breve, el Istrión argentino, en su encuentro con la prensa, pidió a todo el público no consumir esta clase de publicaciones a las que tacha de basura. Así que desde ahora funcionamiento, el galán de telenovelas dejó claro que es un asunto de la vida, pues ellos no están apurados. Eso es una decisión de la vida, si toca, toca. La verdad no lo estamos buscando. Además, Sebastián reconoció algunas cualidades de su novia, quien precisamente por ser una excelente actriz y estar por comenzar un nuevo proyecto, no saldrá en estado en este momento. Bungie empieza a grabar la semana que viene, está muy concentrada en su trabajo y es una excelente actriz. ¿Será que el famoso intentará emprender un nuevo litigio legal en contra de la ya mencionada revista por volver a utilizar su imagen y la de su novia en la portada? No, porque en este caso no hay nada de controversia. En breve, Rulli reiteró que una vez más se trata de una revista que recurre a las mentiras con el objetivo de aumentar sus ventas. Está demostrado que es una revista que se basa en mentiras para vender. Finalmente, Sebastián mencionó las fotografías que encendieron las redes sociales donde aparece Angelic disfrutando de un paseo en yate como Dios la trajo al mundo. Imágenes que, según él, fueron manipuladas y así reaccionó. Mira, el Photoshop se usa para todo y también para mal, entonces, bueno, no pasa nada, tampoco estaban mostrando nada en esa fotografía, le quitaron el traje de baño, yo lo he hecho sin Photoshop, así que no pasa nada. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.